es una tecnología que utilizamos prácticamente todos los días y que nos permite convertir un estímulo físico en una señal eléctrica que nuestro teléfono pueda interpretar es por esto que en el capítulo de hoy veremos cómo funciona una pantalla táctil más específicamente una pantalla capacitiva como deben suponer el nombre pantalla capacitiva hace referencia a los capacitores como lo que vimos en el capítulo anterior para refrescarles un poco la memoria un capacitor está compuesto de tres elementos principalmente un conductor un dieléctrico y un conductor al tener esta mezcla de componentes y conectar cada uno de los conductores a los polos de una fuente de corriente continua se genera un campo eléctrico entre ellos que intenta mantener las cargas unidas logrando retenerlas incluso después de que la fuente de corriente continua se ha ido entendiendo esto veamos cómo está compuesta la pantalla táctil de un teléfono inteligente la primera capa que vamos a encontrar es el vidrio que tocamos con nuestras manos el cual también es un dieléctrico la segunda capa es una serie de líneas horizontales de electrodos fabricadas con un material conductor transparente como por ejemplo algunos basados en óxido de indio y estaño óxido de zinc o grafeno entre muchas otras opciones más adelante vamos a tener muchos componentes transparentes así que de momento vamos a cambiar el color de los electrodos para poder visualizar mejor la interacción entre las partes la tercera capa es un dieléctrico adhesivo transparente la cuarta capa es otra serie de electrodos pero esta vez ordenada de manera perpendicular a la anterior es decir verticalmente y finalmente una capa de vidrio u otro material transparente la cual está justo antes de llegar a la pantalla que produce las imágenes si estuvieron atentos a la primera parte del vídeo seguro se dieron cuenta de que entre la segunda y la cuarta capa están los tres elementos necesarios para generar un capacitor sin embargo si no hay ningún estímulo el campo eléctrico entre los electrodos se mantendrá en un estado neutral lo interesante es lo siguiente que cuando agregamos otra capa de vidrio y la tocamos con nuestra mano se genera otro conjunto de conductor dieléctrico y conductor siendo el último conductor nuestra propia mano puede que éstas tengan una carga eléctrica imperceptible pero aún así son capaces de generar una variación del campo eléctrico entre ella y el electrodo que tiene más cerca y éste a su vez en el electrodo que tiene atrás para nosotros es fácil saber en qué parte de la pantalla tocamos pero cómo sabe el teléfono dónde tocamos eso lo logra gracias al arreglo de electrodos perpendiculares pues cada línea de electrodos es capaz de detectar el campo eléctrico que se generó entre ella y el dedo de esta manera si analizamos una capa de electrodos al momento de poner un dedo sobre la pantalla se van a generar múltiples campos eléctricos de distintas intensidades con esta información el teléfono puede saber que el dedo tocó en esta línea pero no en qué parte de la línea exactamente aquí es donde entra la segunda capa de electrodos pues al ser perpendicular no se entrega justamente la información que necesitábamos al tener estos dos conjuntos de información podemos fusionar las señales para saber con exactitud qué punto de la pantalla tocó nuestro dedo hay que considerar que el procesamiento de estas señales no es tan simple pues se requiere muchísima precisión otros elementos pueden causar interferencia en la medición y más aún prácticamente todas las pantallas hoy en día son multi touch lo que implica analizar una mayor cantidad de información sin cometer errores espero que les haya quedado claro pero si quedaron con alguna duda recuerden que tengo otro vídeo más extenso sobre cómo funciona un capacitor y que seguramente les va a ayudar a entender como siempre gracias a la página de facebook de mecatrónica por compartir mi contenido y nos vemos en el próximo capítulo